Amor inmensurable Amor puro y bendito El amor de mi Cristo Incomparable amor Aunque el mar se secare Y se esfume en los montes Y allá en el horizonte No brille más el sol Aunque en el infinito Los astros no titilen Aunque no se terminen Las tardes te arrebó Aunque no sus viaturas No le honren ni le admiran Tan grande y tan sublime Es el amor de Dios Que me separarán De ese amor tan grande Ni temores ni hambre Me podrán separar Porque el amor de Dios Aun cuando todo cae Aunque el mundo se acabe Amor es eterna Ese amor tan glorioso Ese amor tan sublime Que quiso redimirme Siendo yo un pecado, a él con toda el alma Hoy quiero dirigirme y en mi canción decirle Su amor si es mucho amor Hoy que puedo sentirle muy dentro de mi alma Y me ha dado esa calma que yo no me dio A ese amor tan bendito, que al hombre solitario Le brinda luz y amparo, es el amor de Dios Que me separará de ese amor tan grande Ni temores ni hambre, me podrán separar Porque el amor de Dios, aun cuando todo cae Aunque el mundo se acabe Su amor es eterna Amor inmensurable El que tú me das Amor inmensurable Único y bendito es Amor inmensurable Amor inmensurable Amor inmensurable Solo tú me das Que me enamoré Que me enamoré De ti Todo el complemento perfecto Es tu amor que me lleva al cielo Que me enamoré Que me enamoré De ti Estoy segura que nada podrá separarme Del gran amor de Dios Porque el amor de Dios Aun cuando todo cambie Aunque el mundo, aunque el mundo se acabe Su amor es eterna